¡Máxima expresión! Para toda nuestra nación Los que tienen fe para eso no les la puedo vivir muy fuerte ¿Verdad? ¡Ah, Rubén! Bueno, si con tu corazón Como ya empezaba a teotar A conocer de mí Con tu corazón Si la saben, cantan contigo con nuestro corazón Como ya empezaba a teotar A conocer de mí Con tu corazón Como ya se va a teotar Como ya se va a teotar Como ya se va a teotar Tu ser y yo de la voz Tu ser y yo de la voz Ahora se va a teotar Como ya empezaba a teotar Cuando no así Ya se va a teotar Como ya se va a teotar Como ya se va a teotar Su corazón Uy Como ya se va a teotar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Señore, tu misericordia! ¡Señore, tu misericordia! ¡Señore, tu misericordia! ¡Viten a todos, todos, todos! Gente de toda la desvainación de generación ¡Adiós! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Viten a todos, todos! ¡Eres el Dios! ¡Aleluya! ¡Eres el Dios! ¡Eres el Dios! ¡¡Grito!!! ¡Aleluya, los dos jugadores de Esteban es al verano! el aplauso mas lindo que dice para el señor la bendición le estamos formando ahí le estamos levantando aquí arriba de los otros que lindo eso entonces pensamos con los muchachos si cantamos algún clásico de esos que cantaban hace años en las iglesias del Señor para bendecir toda esta ciudad y me acordé de una canción viejita, no sé si a muchos de ustedes la sabrán que dicen más o menos así yo tengo gozo de mi alma gozo de mi alma gozo de mi alma en mi Señor es como un río 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 a ver si lo saben como dicen son de es como un río 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 a ver con las palmas así por el mundo vamos a enseñárselo al humor en esta nueva generación a nuestros niños a nuestros muchachos las chicas Pueden cantar con los ojos, dice, yo me gozo, vamos dice, fuerte, gozo en mi alma, en mi ser, es como los ríos de agua viva, los ríos de agua viva, aplauden así, a ver, dice, yo siento que ella me ama por un lado, 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 me y arriba y es como un río que afirma y el río que afirma Lo vamos a cantar otra vez pero vamos a parar para que se escuche en todo el mundo que la verdadera alegría que está en Cristo todos tienen gozo a ver un día de ser No te compongo en mi alma No te compongo en mi alma No te compongo en mi alma en mi ser Es como tu hijo que está fría Tu hijo que está viva Tu hijo que está viva ¿De qué te crees? ¡Ale, no te llico de la vida! 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 Los malos llenos de gozo de vida, gozo de vida, gozo de vida Adeliste, es como mi mamita, mi gozo de vida Bueno, yo, escucha ese río de mi cascada Adeliste, es como mi mamita 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 ¡Gracias! 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 Just like me aparece... es como un río,aya linda ríotas para hablar río, Jayá Arkira que existe!! es como un río yaya malvika un río yaya malvika río, Jayá Arkira que existe... Puy抹... es como un río yaya malvika un río yaya malvika río, Jayá Arkira que existe.. ¡Aplausos!